¿Qué tal? Bienvenido a este vídeo. Te quiero platicar acerca de algo bien padre que se llama la técnica Pomodoro. Me voy a poner por acá, técnica, técnica, ahí parece que dice técnica, no es técnica, Pomodoro, ¿va? Pomodoro. Tiene un nombre un poco chistoso, ahorita vamos a pasar a que es eso, pero básicamente es una técnica de estudio, ¿sí? Me voy a poner aquí que es de estudio, y antes de meterme mucho en detalles concretos de cómo implementarla, déjame contarte un poquito acerca de la historia. Resulta que más o menos como por los ochenta y tantos, estaba este cuate que se llamaba Francesco Cirilo, le voy a poner por acá su nombre, Francesco, Francesco Cirilo, Cirilo, pues que era un estudiante de una carrera como muchos de nosotros, en vaya, era un estudiante, y estaba muy preocupado porque ya se venían sus exámenes finales, y le faltaba estudiar de muchísimos temas, y no, 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 pues no le estaba yendo muy bien, entonces tenía que saberse muy bien todas las cosas, si no, así reprobaba su año. Entonces él dijo, chin, estoy un poco preocupado, necesito estudiar bien, y tengo que pensar en alguna técnica de estudio. Entonces se puso más o menos a averiguar, y ya sabía un poquito también acerca de eso, y se dio cuenta que había algo que se llamaba como, como asimilación, ¿sí? y asimilación, que básicamente la idea es que a veces el cerebro le empiezas a decir cosas, y decir cosas, y entonces tiene demasiada información, y no le da tiempo de asimilarla, de que realmente entre bien. Entonces pues empezó a leer que era bueno estudiar, y luego descansar un poco, para que las ideas entraran, y luego estudiar y descansar, entonces pues intentó pensar en una forma de implementar esto, no se le ocurría gran cosa, bajó a su cocina, se quería preparar, no sé, digamos un sándwich, o algo así, y se encontró con un reloj de cocina, un reloj de cocina, cocina, ¿va? Entonces un reloj de cocina se ve más o menos así, es un jitomate, bueno, el de Francesco Echirillo era un jitomate, ahorita ya venden huevos y otras cosas, entonces este es un jitomate, digamos, que tiene además unas marquitas, ¿verdad? son de estos que giras, empieza a hacer, tic, 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 tic. Así y de repente ya que pasa el tiempo que le pusiste, suena ring, le voy a poner aquí ring, ring, suena ring. Ok, entonces dijo, ah, esto está súper bueno, este reloj de cocina puede ayudar a medir mis tiempos, entonces lo que voy a hacer es poner el tiempo, estudiar, y luego poner un tiempo para descansar. y pues ya así digamos pasó la crisis, logró pasar sus exámenes, le fue bien, le ayudó su técnica de estudio, pero después se enfocó un poco más en hacer esta técnica Pomodoro un poco más específica. De este modo llegó a la siguiente versión que ahorita te voy a contar. Por cierto, antes de pasar a eso déjame decirte que Pomodoro justamente es jitomate, ¿sí? Pomodoro es jitomate pero en italiano, entonces voy a poner aquí jitomate, ¿va? Entonces él dijo, bueno ya tengo esta técnica, la voy a perfeccionar y llegó a una versión más o menos estandarizada que es la versión 25 más 5, déjame ponerle por aquí abajo 25 más 5, que básicamente se trata de hacer 25 minutos de trabajo y 5 minutos de descanso, ¿sí? Entonces como se vería digamos algo un poco más visual, ¿no? Algo un poco más visual sería 25 minutos de trabajo y luego 5 de descanso. Y luego otros 25 de trabajo, voy a poner aquí 25 y 5 de descanso. Luego otros 25 y 5 y se dio cuenta de algo, o sea si seguía 25, 5, 25, 5, 25, 5, se cansaba mucho. Entonces al final en el último bloque en vez de poner un descanso de 5 minutos ponía 25 de trabajo y 15 minutos de descanso, ya si necesitaba seguir haciendo más cosas repetía, entonces ésta se regresaría para acá, 25, 5, 25, 5, 25, 5, 25, 15, entonces ésta de acá es la idea básica de la técnica Pomodoro y hay algunas observaciones. La primera es que estos términos, estos tiempos de acá deben de ser específicamente para lo que están diseñados, o sea el de trabajo debe ser para, pues para puro trabajo, si de repente llega una llamada hay que intentar posponerla. Si, bueno, si quieres ir al baño puedes ir al baño, pero no sé si quieres arreglar, si quieres tender tu cama lo pasas acá abajo. Si quieres hacer otra cosa que no sea la actividad en la cual estás concentrado, el chiste es posponerlo para los 5 minutos. Y viceversa, en cuanto son el ring de la alarma, digamos, estás trabajando 25, tic, 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 tic. Aquí hay que descansar, en el ring hay que prácticamente soltar el lápiz y descansar obligatoriamente, porque justo la idea es que estos descansos ayudan a asimilar, y aunque estés en una idea muy buena y estés muy entusiasmado, pues el plan, o sea, lo que sucederá es que cuando regreses acá a estos nuevos 25 minutos, pues vas a estar todavía más entusiasmado con esa idea, ¿va? Bueno, esa es la idea básica, esa es la idea principal, pero déjame decirte ahora sí algunos pasos prácticos para implementarla. Entonces, ¿qué necesitas para implementar la técnica Pomodoro? Pues es muy sencillo, básicamente necesitas una tarea, todo mundo tiene tareas que hacer, ¿verdad? Tarea no necesariamente quiere decir tarea escolar, tarea puede querer decir estudiar, o puede querer decir hacer el quehacer, o programar, o lo que sea. Entonces, esto de acá, es una tarea que casi todo el mundo tiene, necesitas un lápiz y papel, además del que necesitas para la tarea, este es aparte para llevar un registro, y necesitas un cronómetro o cuenta regresiva, le voy a poner aquí cronómetro, aquí lápiz, cronómetro, cronómetro, ajá, cronómetro o cuenta regresiva, cuenta, creo que esta no lleva acento, pero bueno, cuenta regresiva, regresiva, ¿va? Entonces el plan es el siguiente, simplemente tomas tu hoja, digamos que tu hoja es esta de acá, esta es tu hoja de registro, le voy a poner aquí registro de Pomodoros, aquí voy a dibujar un jitomate, ahí está, y entonces, ¿qué haces? Bueno, pues pones 25 minutos en esta cuenta regresiva, o en el cronómetro, entonces empieza a sonar, tic, 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 trabajas en ese tiempo, y de repente va a sonar ring, en ese momento tachas, y pones 5 minutos de descanso, vuelve, bueno, termina el descanso, otra vez pones 25 minutos de tiempo, y suena, tic, 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 Termina el tiempo, pones una marquita y así le sigues, descanso, pones el tiempo, suena, descanso, luego pones el tiempo, suena y aquí tomas un descanso de 15 minutos. Entonces, bueno, así de 15 minutos, entonces la idea es hacer así la tarea hasta que la tarea quede acabada. En realidad es algo muy sencillo, puedes experimentar con poquitos pomodoros, con una tarea más o menos sencilla. Si de repente ves que tu tarea era muy sencilla para el pomodoro, entonces puedes repasar, o sea, ahí puedes pues más o menos aprender un poco más de cosas. O si ves que era muy difícil, pues te vas al siguiente pomodoro y así, entonces es bastante fácil, es muy sencillo hacer esto. Y déjame decirte una cosa más que es el truco de la estrella, truco estrella, va, entonces el truco estrella consiste en lo siguiente. Usualmente aquí arriba tenemos distracciones, ¿verdad? Llegan distracciones por acá. Por ejemplo, podemos acordarnos de que queremos ir al cine, o no sé, llega una llamada telefónica, telefónica, o queremos tender la cama, o cualquier otra cosa. Entonces estas ideas que llegan son importantes, no podemos simplemente ignorarlas, porque si no el cerebro va a insistir en que son importantes y no nos van a dejar trabajar bien. Entonces hay que darle su lugar de alguna forma, ¿va? Entonces, ¿de qué se trata este truco, el truco estrella? Pues el truco estrella es que si de repente te acuerdas que tienes que hacer algo, o que hay alguna cosa importante por repasar, o así, lo anotes con una estrella en tu hoja de registro. Entonces de repente, no sé, por ejemplo, podrías estar en tu minuto 17, tic, 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 y dices, chin, tenía que tender mi cama en la mañana. Entonces, en vez de seguir pensando en tender tu cama, o ignorar la idea que va a regresar, dices, ah, ok, tengo que tender mi cama, entonces lo voy a apuntar. Entonces ahí gastaste unos, pues, ¿qué? 7, 8 segundos de tiempo para escribir eso, pero sigues, tic, 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 y suena ring. Entonces ya que suena ring, puedes aprovechar los 5 minutos de descanso para ir a tender tu cama, y regresar y tener otros 2 minutos para restirarte, o para acomodar tu escritorio, o lo que sea. Entonces eso de ahí es el truco estrellita. Básicamente estos son los ingredientes principales de la técnica Pomodoro, ¿vale? O sea, necesitas, pues, algo que hacer, un lápiz y papel para llevar un registro, y algo con que medir el tiempo. En realidad la idea es muy sencilla y sí ayuda bastante, de hecho se ha utilizado en ciertos entornos de programación por parejas, y ya hasta tienen una página de internet, donde tienen seminarios, donde te puedes volver un Pomodoro Master. O sea, en realidad es una técnica reconocida, y bueno, tampoco quiero convencerte mucho, ¿verdad? Más bien, en vez de arruinarte la diversión argumentándote todas las razones por las cuales es bueno estudiar así, pues, te dejo que lo intentes, para que veas que si te funciona, a lo mejor haya que ajustar un poco los tiempos, pero si quieres saber todavía más, pues, búscalo en internet. Si puedes buscar, no sé, en Wikipedia, Wikipedia, o en Google, Google, la técnica Pomodoro, ¿va? Cualquiera de estos dos, bueno, Google te va a dar la página de la técnica, Wikipedia tiene su propia página, que pues es un poco más bibliográfica, para que veas la historia, y de dónde salió, pero cualquiera de estos dos son muy buenos recursos. Google te va a llevar a la página, página, que tienen, pues, una tienda, y te digo que puedes hacer seminarios, o si puedes volverte, pues, todo un maestro del Pomodoro, pero también tienen aquí en la página una comunidad muy amigable, para responderte preguntas, tienen un libro, etcétera, ¿va? Bueno, esta es la técnica Pomodoro, es una técnica para estudiar, que aprovecha los descansos para poder asimilar bien. Espero que te haya gustado este video, y nos vemos hasta la próxima.